Música 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 Porque el amor me ha pagado muy fuerte No tienes de culpa que no pueda amarte Es que ya tu vida ha gozado bastante Lo más que lo intente No puedo enamorarme de ti No puedo enamorarme No puedo enamorarme Emperarolas Chancel Y como yo, muchos no creen así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me ha golpeado en tu frente No tienes la culpa que no pueda amarte Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti En tus ojos se denota que hay siempre Lo hiciste y no se lo creen y siempre dicen la verdad Nunca sabes que el Señor no sabré que no No pensabas que un día tú me dejó Dime que ya no es como mentira En tus queridos una novenida No te lo creen, no te lo creen Nada pensé que es como pasaría No te lo creen, no te lo creen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!